Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. Para aquellas que no me conozcáis, yo soy Marga, Manitroter, en este canal de YouTube. Muchas de vosotras cuando subo los vídeos, sobre todo los vídeos de maquillaje, pues bastantes de vosotras me preguntáis y me ponéis en los comentarios que os diga cómo me cuido la piel, que cuál es mi rutina de cuidar de la piel. Quiero aprovechar para hacer este vídeo porque la rutina que estoy llevando últimamente para cuidarme la piel y los productos que estoy utilizando me están funcionando muy bien, estoy muy contenta, la verdad. Y antes de que se me termine, porque la mayoría de productos se me están terminando, quiero aprovechar, grabaros el vídeo, deciros por qué me gustan, por qué me funcionan bien y antes de reponerlos, os los quiero enseñar. Antes de ponerme a enseñaros los productos, lo que sí que os quiero decir es que yo por lo menos lo que más noto en mi piel es la rutina, es la constancia. Si somos constantes en cómo nos cuidamos la piel, si todos los días dedicamos un ratito a cuidárnosla, yo creo que eso a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, finalmente se nota en nuestra piel. A mí me ha costado mucho tiempo crear un hábito con este de cuidarme la piel, tener una rutina, cuidármela un poquito por las mañanas, sobre todo más por las noches, pero es una cuestión de constancia, de proponértelo y cuando generas esa rutina lo haces todos los días sin suponerte un esfuerzo, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y otra cosa que yo noto mucho en la piel, de hacerlo a no hacerlo, es mantener otro tipo de rutinas, como beber mucha agua, llevar una sana alimentación, intentar mantenerme todo lo activa que puedo. Yo noto muchísima diferencia en las temporadas que hago más deporte y en las que hago menos. Intento hacer todo el deporte que puedo, todo el que me permite mi tiempo, pero yo noto una gran diferencia en la piel de las épocas en las que hago más deporte, tengo la piel como más luminosa, más hidratada de por sí, con muchísimo mejor aspecto que cuando hago menos deporte. Bueno, ya no me enrollo más, voy a contaros qué cosas utilizo yo. Mirad, lo sabéis porque ya os lo he enseñado en muchos vídeos, que yo lo que utilizo para desmaquillarme son leches limpiadoras, tipo como esta de neutrógena, esta en concreto me gusta muchísimo. Como ahora no podemos ir a comprar en las tiendas, intenté comprar esta online, pero estaba agotada en todas partes y la que me compré online fue esta de Clarins, que es una leche limpiadora. Ahí la tenéis, que me está gustando muchísimo. Me encanta porque es una crema ligerita, me desmaquillo todo, me desmaquillo incluso los ojos. Me encanta porque además huele de maravilla y me desmaquilla súper bien, me deja una sensación súper agradable en la cara, no me reseca absolutamente nada. Me encantan este tipo de productos. Lo que sí hago yo es que, se supone que esto no te lo tienes que retirar. Se supone que este tipo de productos no hace falta retirártelos de la cara, pero yo sé que me los retiro. Yo me desmaquillo bien, incluso los ojos, los labios, con este tipo de productos normalmente se va fácilmente el maquillaje y luego yo lo que sí que hago es retirármelo con agua, me da la sensación de que se me queda la cara más limpia. Pero bueno, eso es una manía. Se supone que además huele de maravilla, yo que soy la loca de los olores y este olor me relaja un montón cuando me desmaquillo por la noche. Otra cosa con la que yo me desmaquillo, si se me acaban los productos y no me viene bien comprármelos y no me los quiero comprar, yo me desmaquillo directamente con aceite de oliva. El aceite de oliva retira el maquillaje espectacularmente, te retira el maquillaje sin secarte la piel. Si me desmaquillo con el aceite de oliva, lo que hago es retirarme muy bien todo el maquillaje, me masajeo la cara y después utilizo un jabón que no sea agresivo, un jabón que no me reseque la piel. Ahora no tengo ninguno para enseñaros, pero me gusta mucho el de la misma línea de neutrógena de la leche limpiadora. O sea, hay un gel limpiador que también me gusta muchísimo, no me irrita nada la cara y con ese gel es con el que yo me retiro el maquillaje y el aceite de oliva que me ha quedado en la cara y se me queda la cara fantástica para seguir con mi rutina. Lo siguiente que me pongo después de desmaquillarme es un tónico, este también es de Clarins, es este tónico de Clarins de aloe vera, que no tiene alcohol, que a mí me funciona de maravilla, no lo encuentro sustituto. Me da la sensación de que este tónico tonifica y al mismo tiempo hidrata un pelín. Mirad cómo lo llevo, creo que ya he utilizado tres botes, cuatro botes de este tónico y de momento no me planteo cambiar, este tónico a mí me funciona absolutamente de maravilla. Lo mismo que todos los productos de Clarins, esto huele a gloria, es súper relajante utilizarlo y me funciona de maravilla. Con este producto voy a seguir repitiendo, seguro. Lo siguiente que me pongo es una esencia. Yo pensaba que las esencias eran un invento de las coreanas y que eso no servía para nada. Yo pensaba, si te pones el tónico, ¿para qué te vas a poner una esencia? ¿Qué sentido tiene eso? Pues también noto la diferencia si utilizo este producto, este en concreto o si no lo utilizo. La esencia se supone que es como un producto intermedio entre el tónico y el serum. Es algo como que tonifica e hidrata a la vez y se supone que está pensado para iluminar la piel y para mantener ahí las manchas controladas. O por lo menos eso he leído yo. Yo lo que sé es que cuando me lo pongo la sensación que tengo en la piel es muchísimo mejor, contribuye a que no se me deshidrate y yo sí que me veo mejor la piel. He probado ya varias esencias pero a mí esta me funciona de maravilla. También repito, creo que este es el segundo o tercer bote que me he comprado ya y tanto el tónico como la esencia las utiliza también mi marido. Mi marido me copia las rutinas que yo utilizo de la piel porque dice que mi piel se ve estupenda y que él quiere también y entonces se ponen las mismas cosas que yo. Y dice que también le encanta este producto. De hecho probé otras esencias y él fue el que me dijo tienes que comprar aquella de filorga que nos gustaba tanto porque es la mejor y efectivamente es la mejor. Bueno pues después del tónico utilizo esta esencia de filorga. Bueno y después del tónico y de la esencia el siguiente paso que yo creo que es el más importante y es en el que yo más invierto el dinero y en el que más me preocupo en averiguar e investigar qué tipo de producto me compro, cuál es mejor para mi piel y ese paso evidentemente es el serum. El serum es este, es el famosísimo Double Serum de Clarins. Este serum es muy muy conocido. Creo incluso que tiene, si no me equivoco, creo que tiene algún premio incluso este serum y es que esto es espectacular. Y es que esto es espectacular. De verdad, yo no he probado otra cosa como esta. Mirad, de los productos de cosmética que yo he utilizado a lo largo de mi vida, creo que uno de los que más me ha impresionado por los resultados es este producto. Porque hay muchos productos de cosmética que no vemos los resultados. O sea, nos están prometiendo un montón de cosas que al final nosotras no acabamos de ver. Este producto me hidrata la piel de maravilla. Cuando lo utilizo yo me noto la piel mucho más luminosa y una cosa que yo solo he notado con este serum es que me reduce los poros que yo tengo sobre todo por aquí y las marcas que yo tengo por aquí de acné que yo tuve acné durante un montón de años he lidiado muchos años con el acné y los poritos que tengo por aquí este producto es el único que me lo reduce. Hay otros muchos productos en el mercado que te prometen reducir el aspecto de los poros y afinar los poros y yo no lo noto con ninguno. Pero cuando utilizo este serum cuando lo llevo como por la mitad yo ya noto que toda esta parte de mi cara está como afinada como que las marquitas están como difuminadas y yo me noto el aspecto de la piel muchísimo mejor. Este producto es caro, es muy caro. No os digo yo que os lo tengáis que comprar y que sea este serum que tenéis que utilizar. No siempre me lo puedo comprar, yo tampoco. Entonces, de vez y cuando me doy el capricho y me lo compro me gusta muchísimo lo disfruto muchísimo. Si por ejemplo me compro este serum y no me viene bien gastarme más dinero en el resto de productos si los tengo que reponer pues lo que hago es que el resto de productos los repongo con productos más baratos productos low cost y combino unos productos que valen más dinero con productos que valen menos. Yo prefiero gastarme más dinero en el serum y entonces gastarme menos en el resto de productos que creo que hay muy buenos productos low cost que los pueden sustituir. Yo ya subí un vídeo en el canal en el que hablaba de cómo me cuidaba la piel que fue al principio, bastante al principio ya hace bastantes meses que subí ese vídeo. Os voy a dejar el enlace por aquí en los que os hablaba de productos que yo estaba utilizando y muchos de esos productos eran de la marca de Ordinary que es una marca fantástica que tiene un muy buen precio que tiene muy buenos productos. Yo también combino muchas veces productos más baratos con productos más caros. Lo siguiente que utilizo después del serum es una crema hidratante y veis, por ejemplo yo a la crema hidratante pues no le doy tanta importancia porque la crema hidratante se queda como más en la superficie. Sí que es verdad que te crea una capa de hidratación que durante unas horas te mantiene un poquito la piel hidratada con que me den una sensación hidratada y una sensación confortable en la piel con la crema hidratante yo me conformo. A mí me gustan que sean densitas y espesitas porque como tengo la piel tan seca si no, si utilizo cremas que son como muy fluiditas y no hidratan demasiado las absorbo enseguida y no me hacen nada. La crema que estoy utilizando en este momento es de la marca Sesderma que me gusta muchísimo esta marca relación calidad-precio creo que esta marca es fantástica por cierto una seguidora española me decía en un comentario no hace mucho que por cierto no le he contestado le debo la contestación no te preocupes que te contestaré pero mira te voy a contestar ahora en el vídeo ella me decía que la mayoría de personas que subimos vídeos a Youtube siempre hablamos de los mismos productos de los más conocidos de no sé qué y que había marcas españolas o marcas de venta más local en los sitios en los que vivimos que son fantásticas y de las que nadie habla y estoy totalmente de acuerdo y pues una de esas marcas que es española es Sesderma relación calidad-precio fantástica yo llevo utilizando esta marca de cosméticos por años y nunca, nunca me falla me gusta muchísimo esta es Sesderma Factor G que es una crema rejuvenecedora he utilizado de todas las líneas una que me gusta muchísimo es la línea que tienen de vitamina C esa línea me encanta pues esta es la crema hidratante que estoy utilizando ahora me funciona estupendamente hace su papel me la pongo después del serum y fenomenal y por último el contorno de ojos tampoco os voy a descubrir nada os lo he enseñado un montón de veces contorno de ojos de Bobbi Brown este lo utilizo tanto para ponérmelo por las noches según como tenga destopeada la ojera me pongo más cantidad o menos cantidad porque esto cunde un montón y hidrata muchísimo y es lo que hace que mi contorno de ojos esté ahí como a raya y lo utilizo también muchas veces antes de maquillarme y ponerme el corrector de ojeras porque si utilizo uno que reseca un poco la mezcla de esto con el corrector es maravillosa es un producto que es súper denso también es caro pero esto cunde la vida yo un botón de estos que saca un rendimiento espectacular esto me dura meses y meses y meses y un producto que yo sube utilizar un par de noches a la semana es algún tipo de aceite ahora en concreto estoy utilizando este que me está encantando que es este de Lumen no sé si esto se produce Lumen se escribe Lumene yo esta marca nunca la había utilizado este aceite lo tengo ¿por qué? este aceite lo tengo porque yo compro habitualmente en la página online Look Fantastic me gusta un montón esa página compro cosmética y compro bastante maquillaje me gusta muchísimo tienen marcas estupendas y a veces hay ofertas que valen muchísimo la pena pues me suscribí para probar a la cajita esta mensual que ellos envían que te envían productos para que los pruebes me suscribí y en la primera caja me venía este producto que es un aceitito que es de estos que son bifásicos que los agitas y los mezclas para ponértelo este en concreto tiene vitamina C lo utilizo un par de noches a la semana lo que hago es que si utilizo el aceitito solamente me pongo me limpio la cara me pongo el tónico me pongo la esencia y me pongo el aceite y ya está no me pongo nada más y eso lo hago como un par de veces por semana y también yo creo que también se nota utilizar un aceitillo de vez en cuando que te da ahí como un chute de hidratación y este como tiene la vitamina C yo creo que está contribuyendo un poquillo a mantener ahí a rayas mis manchitas que tengo yo por ahí por la piel me gusta mucho huele a vitamina C que te mueren me imagino que está ahí la vitamina C porque huele mucho o por lo menos nos engañan con los olores de las cosas no lo sé pero me gusta me gusta mucho este aceite no me he parado a mirar lo que vale no quiero saberlo lo miraré a ver porque me gusta un montón y las otras cosas que hago que ya os lo dije en el vídeo de las mascarillas es que intento esfoliarme la piel todas las semanas por lo menos una vez y utilizar alguna mascarilla también a lo largo de la semana y eso básicamente es mi rutina de cuidado de la piel la única diferencia entre lo que me pongo por la noche y lo que hago por la mañana es que como por las mañanas voy con mucha más prisa voy corriendo luego me tengo que maquillar y demás yo por la mañana no me lavo la cara con jabón yo por la mañana no me lavo la cara con jabón ni me la limpio con ningún producto me parece que eso ya es por demás para mi piel seca yo lo único que hago por las mañanas es lavarme la cara con agua solamente con agua así de paso nos despejamos me la seco con una toalla limpia tónico y esencia eso sí que lo hago por la mañana y por la noche me pongo el serum la crema y directamente ya después me maquillo bueno, papis más espero que el vídeo os haya resultado interesante esta rutina para mi es sencilla no es demasiado complicada los productos que tengo en estos momentos todos juntos me están funcionando a veces es complicado saber si es un producto en concreto el que te funciona o el conjunto de cosas que estás utilizando eso cuando utilizas varias cosas pues es complicado habéis visto rutina me está funcionando de maravilla voy a empezar a reponer no sé si repetiré con algunos o iré probando cosas nuevas porque es que estos me funcionan muy bien la verdad muchísimas gracias por verme os voy a poner todos los productos en la cajita de información para que si estáis interesadas veáis exactamente lo que son dejadme en comentarios qué productos utilizáis vosotras así me dais ideas me encanta que me propongáis productos me desmaga prueba esto prueba aquello me encanta alguna cosa de las que yo me he comprado últimamente son recomendaciones vuestras por favor dejadme en comentarios y así pues nos ayudamos todas y podemos ir probando cosas nuevas que nos funcionen estupendamente tenéis que ser constantes en el cuidado de vuestra piel cuidaros dormir mucho alimentaros bien beber agua y hacer deporte muchísimas gracias guapísimas nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!